Cuando te mira, se te cae todo, o sea, se te cae el alma al suelo y es como... ¡Uuuh! ¡Dios! Y te enamoras, te acabas enamorando. Muy buenas pollitos de Cochmedia y bienvenidos a un nuevo unboxing. Estamos otra vez de vuelta, en mi mesa, en mi amada mesa. Y tengo a Titanes cuidándola. Y hoy os traigo una boxing doble. Doble en el uno y en el dos. La dos no ha salido en Europa, con lo cual hay un preview zuculento para quien se vea el unboxing entero, ¿vale? No sé por qué estoy hablando italiano, pero bueno. Pues nada pollitos, vamos a abrir primero la edición, la Treasure Box de Attack on Titan, de Ataques de Titanes, de PlayStation 4 1. Vamos a abrir primero esta y enseñaros su contenido porque cuando llegó esta hice el unboxing para mi canal, ¿vale? Pues estamos ahí todavía tratando temas de los unboxings y bueno, decidimos hacerlo en mi canal. Además lo hice en mi casa cuando todavía vivía aquí en Madrid. Pero estoy aquí para contaros mi vida. Estoy para enseñaros esta y luego esta, que tengo unas ganas de abrirla. ¡Me muero! O sea, me muero de cada vez la pita. Así que no me voy a enrollar mucho y voy directamente al grano, al turrón, a los tizales. ¡Fuuh! ¡Fuuh! Bueno, esta como veis no tiene absolutamente plástico ni nada, porque llegan abiertos por aquí. Y bueno, lo primero que vemos por aquí, no sé qué sacaros primero, la verdad. Sí, bueno, voy con esto. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Madre mía! ¡Dios! Eso no me lo esperaba. Tenemos unos pines de Eren, voy a taparos aquí el spoiler, de Mikasa, por si no habéis visto el anime, de Mikasa y de Levi, ¿vale? Levi es ese hombre tan sumamente sensual que cuando te mira, o sea, te cae todo, o sea, se te cae el alma al suelo y es como... ¡Uuuh! Y te enamoras, te acabas enamorando, pero bueno. En serio, es que no es que iba a hacer el spoiler, pero bueno, os voy a enseñar por aquí las chapitas. Tenemos, voy a enseñaros las de Mikasa, por ejemplo. Unas chapas enormes, o sea, yo esto no me lo pondría, pero paramos estos colores. Vale, tenemos aquí a Mikasa sacando su cuchilla, su plan, que es como un cúter enorme, pero bueno. Y luego tenemos aquí a Mikasa con su nombre, Mikasa Ackerman, y en plan, rollo apunta a estar un golpe mortal a algún tipo. Y bueno, vamos a dejar esto por aquí. Si me ha caído todo el papel, ya hay, ¡ay, mire, ay! Esto lo veo. A ver, que está relleno. Estamos patosos. Vale, ¿qué hay más? A continuación, vale, venga, vale, pues os voy enseñando según voy sacando. Está rebustosa hoy la edición. Vale, pues lo que tenemos aquí es el juego, ¿vale? Vale, pues aquí no lo quiero abrir, ya sabéis, voy a empezar a no abrir los típicos, o sea que tengo algo más. Y luego por aquí tenemos la banda sonora, que esta tampoco está abierta, la banda sonora tampoco está abierta, así que no, tampoco la voy a abrir. La voy a dejar aquí metida, bien precitadita. Y bueno, pues por detrás tiene lo que es la misma imagen que tiene aquí en la carátula, que es un titán de ojos verdes, muy bello y muy hermoso. Y luego pues aquí tenemos Attack on Titan, Soundtrack, no sé cuántos tracks trae, por lo que nada suele venir aquí atrás, pero no voy a dejarlo aquí. Y diréis, tío, ¿pero por qué no abre las cosas? Pues joder, eso es muy bonito, la verdad. Vale, esto sí. Vamos a dejar esto por aquí. ¡Ah, ah! ¡Los pollos! Esto por aquí. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Los pollos! Hasta luego, por el pollo, tío. No importa, ¿por qué no se va a tomar? ¿Por los pollos? Bueno, pues tenemos aquí una pequeña mantita, en la que sale mi casa, junto con Levi, junto con Erem, a punto de estar ahí un pedazo de golpe mortal, algún titán, no sé dónde dejarla, es enorme. Vamos a dejarla aquí en todo el medio. Vamos a dejar esto más para atrás. Ahí está. Y tenemos el libro de arte. El que, bueno, viene con un arte bastante bonito en japonés. ¿Vale? Y quien quiera hacerlo decirlo, pues, que se alinea a ello. Vemos imágenes del anime, proceso de desarrollo del videojuego, personajes, un sinfín de cosas que mola bastante ver y echar un ojillo de recién. Y, bueno, luego tenemos por aquí el contenido especial en el que tenemos... Bueno, vale, el código está aquí detrás. Y en el que nos dan, pues, el traje de Armin, que es como una capa muy... O sea, rollo, esto es perfecto. ¿Vale? Voy a dejarlo por aquí. La verdad es que siempre, el traje siempre me ha dado bastante bien, pero, pero bueno. Y nada, vamos con la chachi pistachis de rachis de banyu. Y es la dos. Tengo unas ganas de abrir esto, creo que ya. Además, ha llegado así, en plan rollo... ¡Ja! Estoy aquí, porque además, como he comentado anteriormente, no ha salido en Europa. Así que... Ya sabéis. Bellos y bellas. De hecho, os comentamos. Vamos a sortear las dos ediciones, por eso he dicho que es bastante guay este unboxing. Con lo cual, sortearemos Attack on Titan 1 y Attack on Titan 2 3 sobre box. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como he dicho, la 3 sobre box 2 no va a salir en Europa. Con lo cual, la persona en que reciba esto, tranquila. Porque vamos a probar después de abrir esto, porque esta sí tendré que abrirla, a ver si el juego trae al menos sujetos en castellano. ¿Vale? Que en caso de que no los traiga, pues te ponemos una promo europea y se ha acabado. Vale, o sea que no te preocupes, ganador o ganadora, o no sé, mutante, de cualquier tipo de sexo, persona, alien, lo que sea. No te preocupes, porque el juego en castellano va a estar, ¿vale? O sea, en subtítulos en castellano va a estar. Vale, pues vamos con esto. Lo siento, pero tengo que hacerlo. Huele a dioses. Huele a titaniz. Bien, vamos a ver. Vamos con el libro de arte, Official Scouting Report. Que es, bueno, como veis, este viene, ambos dos vienen con tapadura. Este viene con un brillo. Este viene en mate, ¿de acuerdo? Pues es más o menos exactamente igual. Y, bueno. Pues aquí volvemos a encontrarnos todos en japonés, como es. Obvio. Localizaciones, mapas, personajes, titanes. Toda la descripción, detalles del título. Hay un sinfín de cosillas. Ahí os lo dejo en un primer plano, como siempre. Cómo están constituidos los muros de Attack on Titan. Ya sabéis que la humanidad, quien haya visto la serie, está casi casi al borde de las cositas. Así que, un póster premium. Que me da, que es como una alfombrilla de dragón. Pero bueno, voy a abrirlo. Voy a abrirlo tranquilamente. Así que. ¿Esto es un sobre o es una alfombrilla? No sé si es un sobre o una alfombrilla. Ojo, eh. Efectivamente, es un vuelo. Es como una... Oye, pues lo podrías usar perfectamente a la alfombrilla de ordenador. Yo no digo nada. O sea, tener una alfombrilla premium de póster. No digo nada. Vale. Ahora en serio. Vamos a abrir aquí el premium de póster. Que no lo he visto, la verdad. Vale, aquí tenemos a dos titanes dándose derechas. Y junto detrás tenemos a los escuadrones cazatitanes. Voy a poner otro por aquí. Ese es uno de los premium póster. Y luego tenemos aquí otro en el que sale Eren, sale Mikasa, Levi, Armin y demás protagonistas de la saga de Patacol. Que por cierto, han sacado su segunda temporada hace, bueno, hace ya casi un añito. Y la verdad es que está dando mucho, mucho ganar. Nos vemos quedar muy impactados con aquellas cosillas. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Ah, tenemos otra vez pines de nuevo. Podemos tener pines en esta edición. Está muy bien, muy bien guardado, la verdad. O sea, viene bien, viene muy impactado. Cosa que me gusta mucho apreciar. ¡Oh! ¡Qué pasada! Estos son pines bonitos, pero bonitos. Ojo, cuidado el que gane con esto, por favor. Que se ponga esto una solapa de un traje o un algo, por favor. O sea, ojo a la preciosidad. Están todos los personajes importantes para mi gusto. Está Eren, está Mikasa, Levi, Erwin, Krista, Bellrod, Rainer. O sea, están brutales. Impresionante. Echate ahí un ojillo porque es que no tiene desperdicio. Me tripa, me tripa mucho. Me encanta. Vale, vamos con esto. No sé qué es aquí. ¡Atacu! Vale, volvemos a encontrarnos con otra banda sonora. Esto es un código para algo de Kuwait Tecmo. No sé muy de qué. La banda sonora que tampoco la voy a abrir. De acuerdo, la dejaré por aquí. Y bueno, esto lo abriremos más tarde para ver si vienen los títulos en castellano. Y no trae mucho más. Se centra en la segunda temporada de Attack on Titan. Una temporada que, como he dicho, nos tiene a todos los fans muy en plan... De infarto, de infarto. Y tiro porque me toca. Así que, bueno, un poco más tengo que añadir. Excepto que, ya sabéis, echarle un ojillo a la descripción. Que ahí Elena os dejará todos los pasos a seguir para entrar en el sorteo de las dos ediciones. De acuerdo, o sea, serán las dos ediciones para una misma persona. Cosa que hay que darle un gran valor. Porque, como he dicho, esta edición no ha venido a Europa. Y dudo enormemente que llegue. De hecho, digo, es que viene todo en japonés. Absolutamente en japonés. Por eso tenemos que comprobar en caso de que... O sea, el ganador, ganadora. Que no se preocupe. Que vamos a tener en cuenta ese detallito del sub-espanel. ¿Vale? Así que nada más pollitos que añadir. Yo soy TalPortu. Y nada, nos vemos en el próximo unboxing. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!